Y estamos aquí en pura vida porque esta mañana junto a Estica se van tres autos cero kilómetros y nos sentimos contentísimas. Paula, en minutos nada más comienza el sorteo. Así es, en pocos minutos vamos a saber quiénes son las o los ganadores de los tres autos cero kilómetros. Así que no se lo pueden perder, no cambien el canal, tienen que estar presentes todas las personas mirando atentos. Paula, mándale así un poquito de suerte, así a la gente que está mirando. Hay que usar los dedos y pedir que realmente quien tenga la suerte de elevarse los tres autos yo creo que va a saltar de una pata y va a estar contentísima, ¿no? Contentísimas nosotras de estar aquí disfrutando de este auto cero kilómetros y es por eso que no esperamos más. Nos vamos a este estudio porque Sixto ya se encuentra listísimo para comenzar este gran sorteo. Sixto. Bueno, llegó el momento mujeres, así que ustedes crucen los dedos, crucen las piernas, lo que ustedes quieran. Pero aquí tenemos tres personas que son muy importantes para lo que va a pasar para tres personas también de ustedes. Tenemos a Crisna Suárez, ella es la gerente promocional de ventas, así que muy bienvenida otra vez a tu casa. O sea, que este es tu hogar. Muchas gracias. Tenemos también a Andrea Antigo, Adriana. No, Roxana. Roxana Antelo, ella es la directora de ventas. Roxana, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Y unos sojazos que nos morimos. Y obviamente tenemos la parte re seria, no es que ya no son serias, pero la más seria de todas, que es de la AJ. Y tenemos aquí a la señora Marixa Bernal, doña Marixa. Hola. Encantadísimo de estar aquí para que ustedes vean que esto tiene una transparencia impresionante y que definitivamente la AJ está siempre con nosotros en estos eventos tan importantes. ¿Qué va a pasar ahora? Cuéntame, porque yo estoy atacado. Bueno, Sixto, nosotros también estamos muy, muy emocionados porque llegó el gran día. Esperamos algunos meses para poder hacer este sorteo. Es el segundo año consecutivo que hacemos el sorteo de Essica y regalamos tres autos a toda Bolivia. Realmente para nosotros es un honor estar al lado de nuestras consultoras y poder realizar sus sueños, ¿no es cierto? Hoy día a través de un software vamos a poder elegir al azar a esas tres mujeres que van a ser las ganadoras y van a poder llevarse este auto a su casa manejando. Así que, bueno, yo le paso la palabra a Roxana Antelo, quien es nuestra directora de ventas y nos acompaña esta mañana para que ella nos explique un poco cuáles eran las bases del sorteo, cómo la gente pudo participar, porque todas nuestras consultoras entraron acá en este sorteo, pero de una manera muy especial y era pasando su pedido. Tiene esa pregunta. Así que, Rosana, cuéntanos todo, ¿cómo se pudo meter dentro de esto? Las mujeres que están, ¿cómo entraron? Había que vender, no había que vender. Cuéntanos todo. Exactamente, así es. Son consultoras que, segundo año consecutivo, como bien dijo Cris, empieza nuestro concurso con Essica, tú y tu auto nuevo lo pueden todo y hoy es un día muy emocionante, donde nuestras consultoras, miles de consultoras han participado desde la campaña 11, 12 y 13, validando sus cupones en campaña 14 a través de un software que ahora lo vamos a ver. Son tres autos cero kilómetros que va a sortear Belcor para nuestras principales y preciosísimas consultoras Belcor. Sí. Entonces, es un día muy emocionante para todos. Y esto incluía, perdóname que te interrumpa, esto incluía todos los departamentos, lo importante eran las campañas que tú mencionaste, entrar sus boletas a tiempo. Exacto. Tenían que pasar pedido consecutivo, tenían que adquirir los productos de lanzamiento. También tenían que pasar pedido por la web, duplicaban sus cupones y siendo constantes, triplicaban sus cupones. Guau, cuánta cosa, pero me encanta. Para llevarse tres autos que son importantísimos. Díganme allá arriba cuando estemos listos, díganme cuando estemos listísimos. ¡Ay, Dios mío, me pongo nervioso! Vamos a cruzar los dedos. Tú vente aquí al lado, tú vente aquí al lado. ¡Claro! Hay mucha emoción, hay mucha emoción, señores, atención. Vamos a ir corriendo, vamos a ir corriendo. Tres autos, cero kilómetros, ¡vamos! Arranquemos en tres, tres, dos, uno, ¡algo! Ahí estamos, es el 0019403. 0019403. La primera ganadora es la señora Marcelina Barahona Puma. ¿Está correcto, doctora? Correcto. Perfecto. La señora Marcelina Barahona es la primera ganadora de nuestro primer auto con cero kilómetros. ¡Exacto, Marcelina! De la zona 103 de Santa Cruz. De la ciudad de Santa Cruz. Bueno, como tú sabes, nosotros estamos divididos por zonas. Entonces, Roxana nos va a ayudar un poco para decirnos en qué zona se encuentra esta señora. En este caso es la zona 103. De la ciudad de Santa Cruz. Entonces, quizás podamos también contactarla pronto, esta señora. Y mientras tanto, vamos a ir cargando la base de datos nuevamente. Porque vamos a ir con el segundo auto que se va, ¿para dónde? Para La Paz. Ok. Y les suplico, por favor, desconecten. Dejen el teléfono tranquilo, porque las estamos tratando de llamar desde aquí. Vamos a comunicarnos con ustedes. ¿Cómo estarán dimosionadas? En orden, que es importante. Así que, suelta el teléfono, ponlo en tu mano, por favor. No llamen, no llamen a nadie a ella, porque es Barahona. Está en línea, está en línea. Hola. Está en línea. Señora Marcelina. Hola. Buenos días. ¿Sabes para qué te estamos llamando y de dónde? No. Ay, mi amor, usted se acaba de ganar el cero kilómetros con Éxica. Buenos días. ¿Con Colón? Se acaba de ganar un cero kilómetros junto a Éxica, señora. Marcelina. Señora Marcelina, encienda su televisor y ponga el programa Pura Vida de la Red Uno. Pura Vida de la Red Uno, señora Marcelina, vamos. Red Uno, prenda Red Uno. Ay, no puedo creer. Si no lo prende ahorita, se lo pierde, vamos. Pura Vida de la Red Uno, hijita. ¿Cómo va? Hijita, préndalo, vamos. Está cerca del televisor, Marcelina. Estoy en mi trabajo, por eso estamos. No importa, le gana al jefe que usted se acaba de ganar un auto, pero quiere ver lo que hace a Éxica. Ya. Bueno, vamos a corroborar ciertas cosas con usted. Estamos, ya estoy viendo. Es el auto de usted, señora Marcelina. Marcelina, quiere ver su auto. Ay, gracias. Vamos, ese es su auto, doña Marcelina. Ay, qué emoción, qué emoción. Qué emoción. Ay, felicidades, señora Marcelina. Creo que hasta yo voy a llorar. Qué emoción, Dios mío. Dios mío, cero kilómetros. Sigue gritando con la hija, escuchen. Necesitamos, Marcelina, necesitamos que nos bajes un poquito el retorno de la televisión porque está haciendo feedback, así que baja el volumen un poquito. Este auto que estás viendo ahora mismo, sí, es tuyo, pero ganaste, obviamente, por estar en las campañas que habías tratado de vender más o vender proteínas dentro de los productos y como consultora para que tú veas que Éxica no solamente con Éxica se puede, sino que Éxica es una realidad, tanto para ti como para tu gente. Así que, doña Marcelina, muchas gracias. ¿Cómo se siente, doña Marcelina? Ay, pero ya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, bien, bien. ¿Con quién está por ahí, señora Marcelina? ¿Cómo? ¿Con quién está por ahí usted? Estoy en mi peluquería con las chicas, con mi hija. Pero ojalá que toda la gente ahí le den un abrazo, usted se acaba de llevar un cero kilómetros, gracias a Éxica. Muchas gracias. Marcelina, te vamos a pedir un favor, tomate una foto con el celular y súbela ahorita mismo a la página del Facebook de aquí de Nosotros de Pura Vida para entender el programa, si la tenemos ya, poderle enseñarla para deberle la cara a la dueña de este hermoso auto. Muchas gracias, Marcelina. Un beso, Marcelina. Muchas gracias por haber participado y gracias por confiar en Éxica. ¡Qué bello! Ok, seguimos entonces, porque ahora tenemos el segundo auto y este auto se va para dónde? Para la ciudad de La Paz. Vámonos entonces para La Paz, así que todas las consultoras de La Paz pendientes, porque ya Marcelina se llevó el primero. Vámonos para la ciudad de La Paz, así que usted tiene la palabra, señora Krishna. Muchas gracias, Sixto. Entonces le pido, por favor, a Control Central que vamos cargando la nueva base de datos y vamos dando un poquito las vueltas, porque vamos a ver si el segundo auto también nos contesta. ¡Qué emoción, Castillo! ¡Oh, Dios! Todo el mundo aquí está con los pelos erizados, pero divinos. Esa es la verdadera emoción. Esa es la magia del Dios. Sí, eso es lo lindo. Bueno, como usted quiera, señorita. Vamos, que nos ayude toda la persona. ¡Vamos, vamos! ¡Acuenta de tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adiós! Cero cinco veintidós dos trece, cero cinco veintidós dos trece. El segundo auto se va para la señora Ivonne Velasco Almanza. Ivonne Velasco Almanza de la región dos de la zona dos cero dos de La Paz, la zona sur. ¡Zona sur! ¡Una plaza! ¡Ricky, ricky, ricky! ¡Qué rico! Ahí tenemos a Paula Unzueta, que también está acompañándonos. Nuestra celebrity de Éxica para Bolivia y para todo el mundo también está en el nuevo auto que se llevan nuestras tres fieles consultoras de Éxica. Bueno, si alguien conoce a doña Ivonne, por favor, díganle también que haga como hicimos con la anterior con participantes, que deje el teléfono descolgado para nosotros poder comunicarnos con ella, porque queremos sentir esa misma emoción en la ciudad del sur, que es espectacular de ahí de La Paz. Así que estamos llamándola para comunicarnos con doña Ivonne. Ella es de la zona dos, que es al cero dos. Muy bien. Región dos, que es la zona sur. ¡Exacto! La señora Ivonne Velasco Almanza, entonces, es la segunda ganadora del auto. Me dicen que es un teléfono fijo y que está ocupado. ¡Por favor! La vecina, que vaya a donde ella, porque a la vecina le conviene el gautito. Si la vecina vaya a donde ella, diga que por favor, cuelgue el teléfono. La estamos tratando de llamar para sentir esa misma emoción que ya sentimos con el primer auto. Sabemos que este segundo auto dado por Éxica, por supuesto, cumplió todos los requisitos que aquí nos estaba diciendo la señora y obviamente por lo tiene aquí. Así que, Rosana, vamos otra vez a decir en lo que tratamos de comunicar con ella, ¿por qué estas mujeres se lo están ganando? ¿Qué tuvieron que hacer? Ok, tuvieron que realmente ser consultoras constantes, pasar las campañas 11, 12 y 13, validar sus cupones en campaña 14, adquirir más cupones a través de los lanzamientos, la compra de los lanzamientos de producto, pasar pedido por web duplica, pasar constante, las campañas triplican. Es importante recalcar que todo Bolivia entra en concurso. Y dividimos el país en tres para darle a las ciudades troncales y a las provincias. Bueno, lamentablemente, la llamada no entró, la señora de la AJ, que es la señora Marisa, me dice... Ah, Roxana. Yo soy Marisa. Marisa, sí, Marisa. Pero soy la notaria. La notaria en fe pública. Vámonos entonces, este ya no vale. No, 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 este sí vale. Ah, igual que ya no. Igual que ya no, nos vamos para el de Cochabamba. Ah, nos vamos para Cochabamba. El tercer auto. Es que yo soy virgen en esto, mi amor. Yo no estaba acostumbrado a tanta emoción. Bueno, tenemos el sistema ahora, nos vamos para la ya hasta ahora, así que la persona ya está. Por favor, si están viendo Red 1, no utilicen el teléfono ahora. Queremos compartir con ustedes este momento tan importante. Krishna, tenés la palabra. Bueno, vamos al último auto. Mucha emoción, gente de la ya hasta. ¡Ay, me encanta! Vamos a Cochabamba. Así que vamos en tres, dos, uno, ¡alto! El 0846190, de la ya hasta 0846190. La ganadora del tercer auto, cero kilómetro de ese, que es la señora Fanny Chambilla Colque. ¡Fanny, te lo llevaste! ¡A la ciudad de Cochabamba! ¡A la ciudad de Cochabamba! ¡Fanny, felicidades! Esperamos que también estés viendo el programa. Y si no lo estás, que alguna amiga te llame y te diga en este momento que sos la gran ganadora del tercer auto, cero kilómetros, que regala Éxica este gran día. Por supuesto, es un capurador. Exactamente, Fanny, te estamos llamando, estamos tratando de localizarte ahora mismo para compartir la misma alegría y la energía positiva que da Éxica, obviamente, porque con Éxica lo puedes todo y cada sueño se hace realidad cuando usted de verdad se pone y se propone. Así que de verdad, muchas gracias, Éxica. Y estamos llamándote, mi amor, por favor. Tiene que contestar, Nolasco, tiene que contestar. Te lo juro que sí. Ustedes no llame y nosotros los estamos llamando, ¿sí? Así que, doña Fanny, por favor. Te estamos llamando, mi amor, contesta. Ay, Fanny, ¿cómo estás? Es Sixto. Hola. Sí, dígame. ¿Quién me habla? ¿Es el esposo de Fanny? Sí, sí. Mira, te habla Sixto Nolasco de aquí de pura vida. Lo que pasa es que Fanny se acaba de ganar el auto de Éxica en la región de Cochabamba y queremos comunicarnos con ella. ¿Ella está cerquita de usted? No, yo estoy ahorita en el trabajo, pero le puedo dar, no lo puedo decir. Sería perfecto. Mira, vamos a hacer una cosa. Usted llámela y dígale que se acaba de ganar el auto cero kilómetros por la región de Cochabamba, el auto de Éxica, que todo lo que se bajó trabajando en la campaña ya tuvo su recompensa. Así que, señor, tienen auto nuevo para ganar este Halloween, este fin de año divino con un cero kilómetro. Muchas gracias. ¿Cómo podrías hacernos para contestar? No te preocupes, una vez nosotros terminamos, vamos a comunicarnos con ustedes y la gente de Éxica también para que nos den los numeritos y poder comunicárselo ahora mismo. Pero denle esa buena noticia, denle esa buena noticia porque no hay más nada que un esposo para decirle a su esposa, mi amor, tienes auto nuevo. ¿Cuál es tu nombre, señor? Miguel, Miguel Cardano. Don Miguel, encantadísimo. De verdad que sí, un placer de parte de Éxica y de la familia de pura vida. Así que denle la buena noticia a su esposa que vamos a hablar con ella un poquito más tarde. Gracias, doña. Gracias a usted. Bueno, es importante saber, Sixto, que el negocio de Éxica, si bien está dirigido a todas las mujeres, también tenemos hombres ahora que ya son consultores porque obviamente nosotros estamos para toda la familia boliviana y hay familias enteras que trabajan vendiendo productos, ayudándoles a sus esposas, hijas que también están dentro del negocio y simplemente yo quisiera agradecerte, agradecer a Pura Vida porque nos está acompañando ya muchos años junto a la marca. No, no, gracias a ustedes por Dios. Y darnos esta gran oportunidad de poder sortear estos tres autos cero kilómetros y vivir esta emoción con nosotros. Qué pena que las otras dos ganadoras no hayan contestado. Pero, bueno, realmente que nos haya contestado la primera ha sido genial. Esa valió por tres, la verdad que sí. Valió por todas. Muchas gracias, mía, amiga. Muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias a la Krishna. Nuevamente, sabes que esta es tu casa. Bienvenida, bienvenida mil veces más. Gracias, Roxanita. Y gracias a Marixa por estar aquí dándose pública. Gracias a aquellas personas que siempre confían, obviamente, en Essica, que siempre confían en Pura Vida. Así que nos vamos. Esto va para el año que viene otra vez. Sí, sí. Vamos allá. ¡Eso, eso, eso! Bien, sabes. Entonces, perdón, siempre que nuestros concursos están fiscalizados y controlados por la autoridad del juego. Así que ahí está nuestro auto, nuestro otro cero kilómetro. Qué bello. Que se llevó la señora de Santa Cruz. El otro lo tenemos en Cochabamba. El otro lo tenemos en La Paz para poder entregárselos inmediatamente. Bueno, con esta alegría, definitivamente, estos tres autos. Nos vamos a la pausa, celebrando que ya tres mujeres tienen auto nuevo. Gracias, Essica, por confiar en Pura Vida. Y gracias a ustedes, mujeres, por confiar en Essica. Essica cumple, señores. Se fueron 3-0 kilómetros y se festeja de esta manera. A la pausa. Ya venimos. Este programón, señores. Ya venimos.